Bueno, buenas tardes. Estamos acá con el contador Gerardo Pintuzzi, que ha venido directamente desde Córdoba para participar en el Congreso Tributario Internacional. Acaba de terminar el debate y, bueno, le queríamos preguntar qué le parecen este tipo de encuentros. Bueno, ¿qué tal? Primero, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Me parece importante. Creo que son los lugares y que sea la universidad la que genere estos espacios para el diálogo, es lo que necesita. Me parece que necesitamos el diálogo, necesitamos ponernos de acuerdo y que sea también federal. Esta situación de que hayan invitado a Córdoba, sé que ayer estuvo otra provincia, que estén los municipios, que también son parte de lo que es nuestra Argentina. Me parece importante que se dé este diálogo, que se den estas discusiones, porque creo que después de esos diálogos, de esas discusiones, podemos tener resultados. Si después lo llegamos a la práctica, podemos tener resultados muy buenos para todos. Muy bien. ¿Alguna idea principal o cuestión que le haya quedado de la discusión? No, me parece importante volver a mí. A lo mejor empezó algunos sectores que eran distintos. Generalmente tenemos los congresos, participamos donde están distintos fiscos de otras provincias, pero el mismo que uno. En este caso particular eran distintos sectores y me pareció enriquecedora. Está bueno, de verdad, escuchar. Porque esto que dijo Cooperativas, que che, escúchenme. Bueno, del otro lado, yo te estoy escuchando. En Córdoba hay un ministerio de Cooperativa y Mutual. Entonces, creo que necesitamos, y si hay que hacer un mea culpa en las administraciones tributarias, es conocer el sector al que se aplica un impuesto. Porque si no es muy difícil, digamos, sentado en una oficina y estando lejos del sector, a veces uno aplica impuesto que en lugar de favorecer, lo perjudica enormemente. Hay que conocer el territorio. Conocer el territorio. A veces, yo creo que vengo de muchos años de municipio y eso hace que estar cerca del territorio, estar cerca, uno tiene eso que hoy lo estoy transmitiendo en lo que me toca en la provincia. Bueno, muchas gracias por haber venido, representación de la provincia y por la colaboración. No, gracias a ustedes.